3x8 o en subdivisiones de esas. Y luego viene el ejemplo de la serie. Fa mi re fa si la to fa mi re mi la to fa mi re do si con re. Bien, una serie séptima muy completita, muy fácil. Re mi fa re mi fa si la to fa to fa mi re Puedes hacer el ritmo que quieras en principio o después ir obligándote a hacer un tipo de ritmo determinado. Ahí pone todo el tiempo semicorcheas. Y es difícil encontrar las semicorcheas. Di da do da mi de di de do de di do da da mi Di do de di do de do de do da mi de do de do de mi do de mi da mi da mi Este movimiento puedes sustituirlo con otra rítmica diferente. Re fa re si sol tri do do la mi fa na tri do re si do mi sol do la di do la El serie de séptimas. Re fa sol si do mi fa la si le do do re Y puedes empezar con los dos que quieras. Poner nota de adorno. Re re mi re do re. Y luego sol la si sol do do re do si do fa sol la Cualquier juego viene bien. Y luego unimos las dos cosas. La re fa fa la fa fa. Podemos combinar las figuras que utilizamos. Podemos combinar los acordes de forma que hagamos uno cinco cinco uno y luego la serie de séptimas. Y viene todo perfectamente. Y acabamos en el mismo tono y empezamos en re menor. Es un juego de cierta sencillez y tú lo puedes hacer más sencillo si pones el fa re da mi do da sol mi fa. Uno cinco cinco. Cualquier juego de esos te puede servir. Es muy divertido y se hace muy bien. Se puede hacer con un instrumento solo. Con la melodía. Solo con el instrumento. Yo lo hago a veces duplicando la mano porque mi mano izquierda no quiere estar sequita. Bien. Nos vemos. Trabaja un poco esto. Que quien sea. Ablea.